Amigos, episodio especial. Ya ahorita estamos de regreso. Estuvimos en el Seminario Olimpia en Tijuana, Baja California, con Fran Spinn, Calderón, George Herrera y el doctor de Diego. ¿Qué piensan? ¿Qué aprendieron? Conocimos bastantes cosas. Quiero su opinión. Aprendimos muchas cosas, pero lo más importante, digo, con todo respeto, que me saludó el Marco Spinn y me reconoció y me dijeron, el frío alabólico está aquí. ¿Por qué? Porque nos conocen en España y estaremos en España muy pronto. Estuvo muy padre con el tremendo Alan Valdés. El pobre anda en dieta y no ha comido nada de carbos en tres días. Sí, ando ya, energías bajas, se me chupó la cara. Si ven, cuando íbamos saliendo y ahorita ya tengo todo hundido, me toca cargar ahorita llegando. No quise comer nada aquí en el aeropuerto porque todo lo tengo calculado y quiero hacerlo bien, pues no andar comiendo cosas. Pero con respecto al seminario, ¿qué aprendí? Estos vatos, el aguante de la química que traen es irreal. O sea, cinco meses seguidos, a tope, medio descansan un mes y los otros cinco meses seguidos y así se la llevan. Hay que ser súper humano para poder hacer cosas así. En cuanto a los diuréticos, sí me llamó la atención una sustancia que tengo que memorizarme el nombre, que se usa, que orinas azúcar, es lo que entendí. Sí, y en teoría te hace retener menos agua, pero al momento de ya hacerla puesta a punto, ya no ocupas usar diurético en lo absoluto o si acaso muy poquitito y te cuida la salud porque esto que orinas, no orinas electrolitos. Entonces, eso me llamó la atención, es algo que no sabía. ¿Qué más? Pues Fran Spin y el otro Ángel Calderón, a pesar de que de habla hispana son de los que más reconocidos o que están obteniendo mejores resultados al máximo nivel, súper sencillos, muy accesibles, les preguntan, se contestan, les quieres tomar fotos, las que tú quieras, me cayeron muy bien y me pareció que a ellos también la cultura mexicana se les hizo bonita, les daba como risa, pero no burlándose, sino como que les daba gracia vernos a nosotros ahí recibiéndolos, queriéndonos compartir con ellos. Ok, vale, vale, aprendí esa palabra desde España, vale. A mí no me impresionan, los amos son preciosos, pero te voy a decir algo, ellos no saben que yo tengo en el TRT más de 50 años, así es que ellos no pueden hacer lo mismo que yo. Te quiero mucho, Mark Spin, saludos a España, a Dios, perdón, Frank Spin, a Jorge, ¿cómo se apellida? George Herrera. George Herrera, te queremos, gracias a los apoyos. Y el tremendo Ángel Calderón. Ángel Calderón, me sorprendió, me sorprendió. Y el doctor de Diego. Y el doctor Diego. Te amamos, pero vale, me gustó todo, pero yo tengo más tiempo. Antes de que tú nacieras, Ángel, antes de que tú nacieras, doctor Diego, en España, antes de que tú nacieras, Franco Spin, yo ya estaba en el TRT Atravieso. Saludos a España. Amigos, yo me llevo información muy interesante, sobre todo la inversión económica. Se cuidan mucho la salud. Eso es bastante importante, porque muchas veces vemos atletas a nivel regional que no quieren o no pueden invertir. A veces la visión que tienen es no invertir en análisis, no invertir en doctores. Ellos realmente tienen un equipo fuerte. Fran se encarga mucho del entrenamiento y se apoya mucho con el doctor. Entonces es un equipo para cuidar la salud. Ves a Ángel Calderón, ves a George y los ves en nivel Olimpia. Y los ves, dentro de lo que cabe, muy sanos. Sí, es que yo creo que armaron un equipo de gente capaz, de gente que sabe. Aquí en Hermosillo, por ejemplo, yo cuando me he visto malo de salud, ya sea lo de la espalda o una situación que tuve con los riñones, yo quise invertir y gastar con los mejores doctores a ver que me pueden ayudar y aquí no pudieron. Como que no hay gente capaz. O sea, termino sabiendo más yo de lo que me está pasando, que el doctor no se me hace justo pues que quieran cobrar la consulta y no sepan nada aquí en Hermosillo. Así me ha pasado a mí personalmente. Quisiera que hubiera como que doctores que siguieran aprendiendo. Ya sé que a lo mejor y no se los enseñan en la escuela de doctor general, pero hay que seguir aprendiendo para que los atletas como nosotros nos puedan ayudar más. Tienes mucha razón. Yo pienso que estamos un poquito atrasaditos ahí, pero tiene que haber un doctor muy pronto que sea como el doctor Diego España, ¿no? Y pueda ayudar a los atletas que vienen en el futuro para cuidar su hígado, su riñón. Porque es bueno hacerse un chequeo. Es más, yo me hice el chequeo con el doctor Diego España y sabes que me dijo, vale, puta madre, todo está perfecto, tu hígado, tu riñón. Y me preguntó que si me había metido una testo. Le dije, me metí tres mililitros nomás, doctor. ¡A la bestia! Entonces, se quedó sorprendido el doctor que yo tengo un sistema triobalabólico sobrenatural, señores. Nomás yo. Sí, pero lo que quería decir es que la respuesta, o sea, te sale algo mal en los análisis, lo que tú quieras, o incluso aunque te saliera bien, respuesta del doctor que es, no, los esteroides son del diablo, deja de hacer... O sea, esa es su respuesta, ya no lo sacas de ahí. Y no, pues tienen que ver la manera de cómo ayudarnos, pues porque es parte del deporte, así tiene que ser. Tenemos una nueva. Yo soy el diablo, de anabóltrio anabólico. Pero tienes razón ahí, estoy contigo. Lo que pasa es que nadie se quiere meter a esto porque es algo más grande. Entonces, tú sabes, vale. ¿Tú qué piensas? Profe, es que técnicamente a los doctores, son doctores que se enfocan en la población sedentaria. Cuando ya manejas conocimiento de atletas, no tienen ese conocimiento. Exacto. Y muchos no quieren meterse al mundo del físico-constructivismo y no más lo están satanizando. Satanizando, porque su ego es grande en lugar de como hay doctores que sí se enfocan, sí conocen y ayudan a muchas personas. Es importante eso también. Y ya abordando tema, para concluir con el seminario, ya vamos a irnos al tema de la Olimpia, sobre todo con Samsung. Queremos verlo, a ver cómo está en los mejores de la historia. ¿Cómo pondrían a los mejores culturistas de la historia el top tres? No en impacto mediático, sino en desarrollo físico. Vamos por partes. Vamos por partes. Tú primero. Top tres. Ronnie Coleman es el primero. Entre comillas, vamos a ponerle más mamado. Así es. El más mamado es Ronnie Coleman, sin duda. Y yo pondría a Phil Heath también, porque aunque no estaba tan grande, pero el desarrollo y la estética y todo, en general, Phil Heath tiene que estar en el top tres. Y otro más, pues ya es decisión de cada quien. Pueden haber muchos. Es que puedes tomar en cuenta, porque ganó tantos títulos Dorian Yates, si estaba grande la espalda, pero así puedes poner otros también que no ganaron nada, pero su desarrollo está muy bien. O sea, ya fuera de ahí yo creo que hay muchos. ¿Y usted, profe? Para mí, Ronnie Coleman, primer lugar. Segundo lugar, el negrito. Phil Heath. Phil Heath. Y tercer lugar, te pongo Dorian Yates. Qué buena me la puso, profe. Está difícil, ¿eh? Ronnie en su prime como el número uno. Phil Heath. Número dos, Phil Heath. Si no fuera por las clavículas, que fuera un poco más amplio Phil Heath, lo pondría incluso arriba de Ronnie. Pero Ronnie por lo que ganó, lo que representa, el número uno, dos Phil Heath. Y tres, probablemente Dorian Yates. Estoy entre Dorian y Jay Cutler. Pero Jay Cutler como quedó cuatro veces Olimpia y uno tal vez le ganó Víctor Martínez. Realmente ganó tres y lo vemos de ese aspecto. Dorian también podemos ponerle. Ganó seis, pero una con un bíceps destruido. Tal vez debía ganar cuatro, pero al final ganó seis y Jay Cutler cuatro. Pongo a Dorian como el tercero. Estoy con ustedes. Y ahora vámonos con Samson. ¿En qué nivel lo pondrían? ¿Entraría en el top 10 de los mejores? Vamos a ir ordenando. ¿A quién? Para nada. Porque mira, si ponemos a los culturistas en A, B, C, D. Es decir, A, los que están hasta arriba en la pirámide. B, yo creo que ni siquiera entra en la B. Está C o D. O sea, hay infinidad de vatos mejores. Ahora, no digo que ahí se va a quedar. Puede seguir mejorando. Pero así como llegó, no. Yo creo que le falta todavía hasta para empezar siquiera a rascar a los del top. Samson va a tener que trabajar muy duro para mantenerse en primer lugar. ¿Por qué? Porque Harry Schuppen no está muy feliz porque es en segundo lugar. Viene fuerte. Y yo pienso que Derek, que otro es del lugar, Derek se quiere sacar la espina. Entonces, para mí, Samson tiene que trabajar muy duro en áreas que todo tiene que mejorar. Porque realmente no tiene un físico perfecto. Está muy alto. Yo pienso que tiene que meterle, ¿qué diríamos? Unos siete kilitos más de músculo. Y apretar más. Y apretar más. Es el Olimpia. Y apretar más. Sí, porque sí se vea muy bien. Pero la condición para mí de Harry Schuppen, nadie le llega. Entonces, va a estar bueno el año que entra. Es lo que yo pienso. Y en los próximos cinco o diez años en la categoría Open, ¿ven a un atleta que domine? Como fue en la era de Phil Heath, la era de Jake Goodler, de Ronnie Dorian Gates. Siempre dominaba un atleta una época o una década. Pero ahora vemos en los últimos diez años ha ganado Big Ramy, Sean Roden, Brandon Curry, luego Hadi, Derek. O sea, no hay un líder. No hay alguien que domine. Acá va uno a hacer el debut en el Olimpia y quedó en los top. Ese vato, yo escuché su entrevista, es un vato muy centrado, está joven y tiene todo el potencial para, o sea, si sigue en ese caminito que va, él podría en unos años ser campeón. Y si se mantiene ahí, ya tendríamos otro que domine por años. Pues, pero tiene que seguir esa trayectoria, ¿no? Martín, Martín, algo así se llama, ¿no? No me es el nombre. Sí. Pero quedó el quinto, el gringo blanco. ¿Quinto, sexto? No. Cuarto, creo. Pelón, ¿verdad? Sí. Blanco. Sí, 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 sí. Está impresionante. Sí, por su juventud, por lo centrado que está, por la manera que se ve, que tiene espacio para seguir mejorando. Él podría, si le sigue por ahí, ¿no? Ahora, van a pasar muchas cosas, ya sabemos. Algo que me impresionó, no sé si el profe, sus poderes extraterrestres también incluyan esto, que hace un mes dijo, Nick Walker no va a ir a la Olimpia, tiene problemas de salud. Profe, ¿cómo es posible que antes de que argumentara Nick que no iba a ir a la Olimpia, lo haya sabido? ¿Qué vio en él? ¿Qué características está analizando en su físico? Que lo ve que ya no tiene un futuro en la Olimpia. ¿Qué sucede, profe? Para todos aquellos que nos están viendo, no nomás soy el profe del trío anabólico. Soy el profeta del trío anabólico. Y lo que digo, se cumple. Muchas gracias. Algo bien. ¿Pero qué vio, profe? Eso vi, el futuro, su corazón, les dije, ese ya no vuelve a competir. ¿El abdomen? Tiene órganos, su hígado está inflamado, su riñón, su corazón y ya tiene problemas, ¿qué? Cardiovascular. Bueno, no es oficial, pero en teoría es lo que es. Aparte son dos años que no ha competido, él no vuelve a competir. Y viene duro, le dicen, el caballo negro, the black horse, Martin, quedó cuarto lugar. Si ese jovencito se mantiene en esa condición, con un poquito de más de tamaño de músculo, tiene muy bonita simetría, puede llegar a quedarse a ganar 5, 6, 7 Olimpias en el futuro. ¿Cómo ven a Andrew Jack? ¿Tiene futuro? Jack creo que tiene 40 años, ¿eh? Samson tiene 32, ya chequé. Sí, es que ya sí, si todos los 40 ya no has ganado el Olimpia, ya no te quedan muchos años para ganar 4 o 5 Olimpias seguidos. Es muy duro a esa edad. A mí me gusta mucho la estética de ese vato. A mí, o sea, si a mí me preguntabas qué tipo de cuerpo se te hace más padre, a mí me gusta el de él. Ahora yo entiendo que no es el parámetro que buscan en el Olimpia, pero ¿qué tendría que hacer este vato? Pues la espalda, tiene muy largo el torso, pues es lo mismo que me pasa a mí. Entonces la veo muy difícil que llegue a ganar y ya tiene una edad más avanzada, pues o sea, tiene 38, 39 años. Que pudiera crecer más en 2, 3 años, pero yo le hago ya 42, 43 y los que se quedan de ese tamaño, 43, 44, 45, ya se empiezan a morir. Llega el punto que tú tienes que ya no pesar más de 300 libras, es que es muy alto, pues. Y la veo difícil, la verdad. Ya andar en la Olimpia a los 40, ya vas de salida. O ganas la Olimpia, tú primero como Arno, que ganaron jóvenes, como en aquellos tiempos lo ganó. Sergio Oliva también, Ligana y joven. Andaban en sus veintitantos, entonces andar en la Olimpia compitiendo a los 40, no te quedan muchos años, va a estar muy duro. Digo, solamente que tengas un trío anabólico sistema. Y ahora, ¿cómo ven? Última pregunta respecto a la Olimpia. ¿Cómo ven el futuro de Classic Physique? Que se fue su estandarte, ya no hay sí boom, ya se fue el Michael Jordan de Classic Physique. ¿Qué va a suceder con esa categoría? ¿Va a perder mucho impacto? ¿O las nuevas generaciones los van a levantar? ¿Qué opinan, profe? Va a afectar el primer año, todo el mundo lo va a extrañar, todo el mundo, ah, ¿dónde está nuestro héroe? Como todo, ¿no? Pero ya después de un año o dos años ya no se acuerdan de él, y viene el que quedó en segundo lugar, viene duro. Si el brasileño, Ramón, se pone las pilas y va a hacer las cosas bien, puede llegar a andar segundo hasta primer lugar. Tiene el potencial. ¿El español? Hay el español. Sí, mira, el tema es que una cosa es tu desarrollo muscular, tu desempeño en el escenario, cómo te ves, y otra cosa es ciertas personas tienen un aura de estrellas. Ramón Dino es una estrella, Wesley Snipers, no sé cómo se llama, es una estrella ese vato. Sí, aunque quedó séptimo, pero algo tiene ese vato que lo que dice, cuando habla, entonces sí va a haber más estrellas, pero también va a haber popularidad, porque yo ya escuché a C-Boom decir que él de su bolsillo va a regresar, va a regresar. Bueno, entonces decía, C-Boom va a poner feria para apoyar a esa categoría, pues entonces a mí me pareció muy bien que él quiera hacer eso. Yo veo que va a bajar el nivel, va a bajar sobre todo en el impacto mediático, porque C-Boom era la estrella no solo del Classic, sino del Olympia en general. Sin embargo, vamos a ver qué va a suceder, y se va a poner bueno, vamos a hacer predicciones más adelante del siguiente Olympia. Alan, cuéntanos por último, cómo va a estar tu seminario, qué va a incluir, si va a haber censura, si vas a esconder toda la verdad, y tus secretos. No, miren, ahí les va, aquí les voy a decir todos los secretos. Ustedes que me han estado viendo semana por semana, los cambios tan drásticos que uno puede hacer, y para agarrar específicamente, lo mío es un cuerpo estético, definido, simétrico, el tiempo récord, así. Les voy a dar cómo sacar tu dieta y cómo irla ajustando, porque mucha gente se espera, ah, preparador, cámeme la dieta cada una semana, cada 15 días. No, yo todos los días estoy ajustando, todos los días, pum, pum, pum. Y así, yo te puedo enseñar cómo tú aprender a conocer tu cuerpo, y ir cada día ajustando tu dieta, ajustando tu entrenamiento, para constantemente ir mejorando. Yo no me espero 10, 15 días a cambiar, yo todos los días estoy monitoreando, necesito hacer algo. Primero, cómo sacar tu dieta de acuerdo a tu cuerpo. Cómo organizar tus días de entrenamiento de acuerdo a tu estructura, lo que quieres mejorar, tus fortalezas, el descanso que necesitas, eso. Y específicamente, explicarles cuáles son las sustancias más básicas en cuanto a la química, para tú, ya sea crecer o ya sea definirte, porque lo voy a dividir en dos partes. Y te voy a explicar cada una, cuándo se hizo, para qué sirven, cómo se usa. Yo sí te voy a decir todos los secretos de mi protocolo. Y ahora, que te lo diga, a mí no me importa, si llega un morro y lo quiero usar, me va a robar el secreto. De entrada, mira, dudo que lo vayan a hacer. Porque, por ejemplo, me preguntan, Alan, cómo sacar los cuadros, 1,500 abdominales diarias. Entonces, aunque yo te diga el protocolo, a lo mejor no lo vas a hacer, pero yo te lo voy a contar, el secreto. Si quieres saber todos los detalles, el protocolo entero, la química, el entrenamiento, la dieta, pum, ahí lo vas a tener. Si lo quieres usar, adelante, es todo tuyo, para que te la rifles. Yo tengo que decir algo. En el hotel que yo me quedé, claro, acá aquí en su cuarto, él ya me tenía harto. Pesa hasta la creatina, pesa los aminoácidos, pesa el pollo, no me dejaba dormir. Eso es cierto, lo viví, él es muy disciplinado. Pesa todo. Ya me caía gordo, quería aventar la báscula por la ventana, nomás que no me dejaron entrar a su cuarto. Pero él es muy disciplinado en esa área, pesa todo, increíble. Amigos, entonces con esto nos despedimos porque ya vamos a bordar. Vámonos. Hay que checar todo. Nos vemos muy pronto. Ánimo. Ánimo. A ver, un doble bíceps. Un doble bíceps. La vena, que se vea la venita enfrente. Vean la venita. Y me comí unos tacos, ¿se ven? Ánimo. Ánimo.